Bueno, nos quedan dos rayitas del combustible HPSM teca 36 kilómetros hasta tomar la 19 La verdad es que no sé a qué altura tenemos estación de servicio por acá Así que nos vamos a ir muy rápido para que nos aguante más el combustible Y a Albertito no creo que tenga mucho más combustible que yo Porque los dos completamos el San Jacinto Ahí obviamente es un poquito más chica, hay que gastar un poquito menos Pero no creo que haya mucha diferencia Bueno, paramos un ratito porque Albertito por enésima vez Tenía que regar las plantas Bueno, estamos a 16 minutos de José Pedro Varela Vamos a cargar hasta ahí Y bueno, después ya nos desviamos de la 8 Iniciando el trayecto final Rumbo al Chuy Vamos arriba Miren cómo se nubló todo, eh Bueno, llegando a la Petrobras De José Pedro Varela, eh Justo a tiempo Sí, llénamelo por favor Premium, Premium Ahora que está barata la nafta Hay que aprovechar y pongo Premium Que voy a andar amarroteando Cuesta dos mangos la nafta Bueno, acá estamos en José Pedro Varela con Albertito Vamos a comer un bocadillo Miren qué desampanada, eh Una locura Y yo una milanga ahí Un aperitivo Para cañales Bueno, arrancando De acá de la Petrobras De José Pedro Varela Van a ser la una de la tarde Y nos quedan casi dos horas de viaje Vamos a tomar por acá nomás La ruta 14 Miren lo que es esto Todo despejado Increíble Y hasta hace un par de horas Estábamos en esa especie de nube gigante No se veía nada Llovina todo el tiempo Nos congelamos Nos mojamos Era como estar No se En un día diferente No parece que fuese el mismo día Y ahora miren como está Bueno, vamos a tomar la 14 Rumbo a las Cano Después la 15 Y después la 19 Arriba, eh Ahí está Alascano 41 kilómetros Chuí 125 Creo que vi Seguimos por ruta 14 Rumbo a Chuí Una hora y media de viaje Sopla fuerte el vientito Venimos en contra Puente sobre el río Cebollate Miren que bajo que está el río Miren que bajo que está Bueno, vamos a tomar La ruta 15 Aquí está Última horita de viaje Bueno, esta es la parte más aburrida del viaje Sin duda Esta recta interminable acá Estamos a 70 kilómetros De nuestro destino Aparecieron los palmares Los famosos palmares de Rocha Ganaderos palmares Esta recta interminable acá Ya Hala Esta recta interminable Ya Toda la Y Guarda Son Pod Hasta Pec Nos Te Vai Allá pueden ver los palmares conviviendo con el ganado, ¿no? Y justamente lo que está haciendo es que vayan desapareciendo los palmares Porque el ganado se come lo que es el fruto de la palmera Que es lo que tiene la semilla para que la palmera se reproduzca Y vean ustedes toda la cantidad de ganado que hay, ¿no? Una pena lo que está pasando con los palmares, la rocha Bueno, ruta 19 Menos de 50 kilómetros para llegar a nuestro destino Arriba Justo 11 kilómetros a 20 kilómetros Atar 19 kilómetros La con justicia Y ya está Pasando por la localidad de 18 de mayo Ya estamos ahí, ya estamos ahí Queremos que no nos agarre el agua, eh Es increíble el bicherío que tengo en el casco No le cabe un bicho más Acá estamos en el hotel ¿Cómo es que se llama? San Miguel creo que es Ya estamos llegando prácticamente Bueno Pasamos perfectamente por la aduana de San Miguel Como pudieron ver Cero drama Bueno Estamos llegando al Chui finalmente Si me desconecto el micrófono externo de la cámara Básicamente estaba contando que bueno que no hay mucho movimiento por ser domingo Aún así los free shops estaban todos abiertos Y había algunos restaurantes abiertos y algunos comercios Pero bueno nada que ver con el movimiento que se ve los días de semana acá en la frontera Estaba comentando acerca de la aventura que supuso realizar este viaje al Chui por rutas alternativas Como la 40, la 108, rutas de ripio muy panorámicas, muy pintorescas Habrán visto en el capítulo anterior esa intensa niebla que nos agarró durante muchos kilómetros La verdad que estuvo muy bueno Fue toda una aventura realizar este viaje al Chui por rutas alternativas Bueno, llegaron las verduritas Ahí está A comerla Una demencia al bracero, no lo pudimos terminar Imponente Bueno, Albertito Ya se sacó una serie de fotos para el Tinder Acá En la frontera con Las banderas de Brasil y Uruguay Detrás de él Arrechito Y bueno, vamos a Hoy Emprender la retirada A República Oriental del Uruguay Bueno 4 horas 15 minutos de viaje Según GPS, obvio que va a ser un poco más Cansancio tremendo, la verdad Tremendo Y ya son 5 menos 10 de la tarde Y recién estamos emprendiendo la retirada Pero bueno Hay que pasar por la aduana Ven acá Ven acá La retirada, por favor Sí Gracias Gracias Bueno, fin del trámite Aduanero Vámonos En Albertito En el empalme de Olmos Son ya Son ya las 10 de la noche Hoy hicimos una rutea Espectacular La verdad En un día Metimos Tremendo viaje El Chuy Por rutas alternativas Nos metimos En algunos lugares Un poco Inhóspitos Debido a las condiciones Climáticas Climáticas Pero qué aventura Estuvo espectacular Así que bueno Hasta la próxima Albertito Ha sido un placer Y bueno Nos vemos loco Chau chau